En 2012, la lista roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza incluía 63.837 especies. Un tercio de ellas estaban ya en los 3 estadios más cercanos a la extinción total. Desde 1991 hasta 2010, el planeta ha perdido el 70% de su masa helada. Desde principios del siglo XX hasta la actualidad, el planeta ha elevado su temperatura en 0,8 grados. Según la NASA, el 97% de los científicos de todo el mundo coincide en atribuir este calentamiento global a la actividad del ser humano. Son solo algunos datos que apuntan a la responsabilidad que el ser humano tiene en los desastres ecológicos que sufre el planeta hoy en día. A pesar de lo preocupante de estos datos, vivimos convencidos de que las prácticas responsables en el medio ambiente son solo una opción de vida que asociamos con los tiempos de bonanza. Además, la crisis ha dejado al descubierto que las políticas medioambientales no son realmente la mayor preocupación de los gobiernos y los organismos públicos, que son algo así como políticas de lujo de las que solo merece la pena acordarse de vez en cuando. Nada más erróneo. Las políticas medioambientales deberían estar en el programa base de cualquier gobierno nacional y los organismos internacionales deberían poner las metas en materia ecológica como la primera tarea y la más indeludible de sus funciones. Consumimos desproporcionadamente. Generamos basura sin cesar. Vivimos en un apogeo de la tecnología, de las metas diarias que nos hace imposible acordarnos del futuro, de los que vienen, seres vivos, no humanos y también humanos. El tren de vida que llevamos se ha convertido en una carrera sobre hacia la destrucción cada vez más rápida y más eficaz de nuestro planeta. La publicidad, los medios de comunicación, la política en general, nuestro ombliguismo cultural, la manera de consumir que tenemos, hacen casi imposible levantar un modelo de desarrollo que conserve a las especies vivas del planeta, que mantenga limpios los ríos, los mares y el aire, que conserve los ecosistemas que tenemos y que conserve la riqueza de los lechos marinos. Se requiere un cambio en la forma de pensar, un cambio que no venga de instrucciones verticales, sino de sentimientos transversales, sentimientos ecológicos que creen en el ciudadano, rechazo contra las prácticas que sean criminales contra la naturaleza, como el comercio de pieles, la caza, los tratados condescendientes con industrias contaminantes o el consumo masivo basado en el usar y tirar. Hay que cambiar la indiferencia hacia el medio que nos rodea, que ahora nos caracteriza, por nuevas formas de relación entre el hombre y la naturaleza, formas que deberán ser buscadas incluso a espaldas de la voluntad institucional. Los políticos están más por la labor de una banca consensuada con los lobbies empresariales que por la continuidad de la vida. Así que seamos nosotros los que, desde nuestra humana animalidad, busquemos el cambio de la situación actual. Hola, muy buenas. Bienvenidos a El Fondo de la Izquierda, el programa en el que cada dos semanas abordamos un tema desde un punto de vista político y de izquierdas. Hoy vamos a hablar del medio ambiente y de la responsabilidad del hombre en la conservación del planeta. Bienvenidos. En nuestro siguiente reportaje ponemos nuestro punto de mira sobre la fractura hidráulica, también conocida como fracking. Hace unos meses Repsol intentó llevar esta técnica a las Islas Canarias. Julio Barea, de Great Peace, estuvo allí. Nos reunimos con él y nos cuenta lo que no apareció en los medios generalistas. La técnica del fracking es una técnica para extraer hidrocarburos que se llaman no convencionales, quiere decir que no están en bolsas como tal, ¿de acuerdo? Están dentro de los poros de una formación rocosa y para ello lo que hay que hacer es, lógicamente, llegar a esa formación geológica, un sondeo vertical y luego de ahí salen unos sondeos horizontales por los cuales se inyecta agua a muy alta presión con un cóctel de arena y unos elementos químicos que hacen que se rompa esa roca y el gas atrapado en los poros pueda salir por el pozo y se pueda sacar de ese gas. Eso es muy sucintamente lo que es la técnica del fracking. Dentro de este cóctel de elementos que se está metiendo en el subsuelo va agua, arena, pero también van unos componentes químicos que muchos de ellos están salvaguardados por el secreto industrial, con lo cual se va conociendo poco a poco lo que son, pero muchos de ellos son tóxicos, cancerígenos, mutanogénicos, en fin, que son elementos que son perjudiciales ya no sólo para la fauna, la flora y las aguas, sino también para la salud de las personas que puedan estar expuestos a estos elementos. Otro, la gran cantidad de recurso hídrico que hace falta para realizar esta técnica. Estos elementos que se meten en el subsuelo, bueno, pues contaminan acuíferos, contaminan también las aguas superficiales e incluso el gas que se extrae termina en, pues, fuentes de abastecimiento, en depósitos, incluso habréis visto algunas imágenes de lugareños que abren el grifo y además de salir agua, sale gas metano, que lo que hace es ser explosivo y lo que hace, pues, peligroso. Los pozos de fracking, pues, se caracterizan precisamente por esto, ¿no? Porque son necesarios muchos pozos cercanos para poder extraer, pues, ese gas que está en esa formación geológica, que, como digo, no es una bolsa, con lo cual harías un pinchazo de todos y poder sacar toda esa bolsa, ¿no?, sino que es toda una formación geológica a la cual hay que pincharla muchas veces, con lo cual necesitas gran cantidad de caminos, carreteras, tuberías, infraestructuras para llevar todo tipo de materiales a estos lugares, lo cual hace una ocupación del territorio muy grande. En un territorio limitado como es el europeo y, en este caso, España, bueno, pues, esto tiene un impacto muy serio. Y también se están ahora mismo denunciando en Estados Unidos, pues, afecciones directas a los trabajadores que están en esos pozos, ¿no?, afecciones a la salud. Y un tema muy importante es que realmente lo que está haciendo fracking y seguir apostando en puestos hidrocarburos no convencionales es que es un freno al desarrollo cuanto antes, como se están diciendo los expertos internacionales de cambio climático, a las energías renovables. Los intereses, como podéis imaginar, son puramente económicos, claro, económicos de unas empresas determinadas, porque son las que se van a lucrar de este negocio. Quien no va a sacar dinero de esto son los dueños de los terrenos, porque, como sabéis, aquí los dueños de los terrenos no son los dueños de los recursos minerales que tengan en sus tierras. Y los únicos que sacan dinero con esto son las empresas, ni siquiera el Estado español. Ahora han modificado la ley de carburos para intentar que revierta algo de ese dinero en las arcas públicas y en los municipios, pero sigue siendo una nimiedad con lo que van a sacar las empresas. Bueno, como sabéis, Greenpeace ha estado batallando, luchando y denunciando las prospecciones que Red Sol ha llevado a cabo en Canarias con el beneplácito y las autorizaciones del gobierno. Esto es muy importante. Greenpeace se situó allí, en el punto donde el gobierno había autorizado a Red Sol a perforar uno de estos barcos, el Arctic Sunrise. Bueno, pues nos situamos en el punto para salvaguardarlo precisamente de los peligros que viene a poner la industria petrolera en un lugar que, como digo, es único en el mundo, es un santuario de ballenas. La madrugada del día 15, Greenpeace ya había visto que llegaba el barco de Red Sol, flanqueado o escoltado por un buque del armado, y nosotros salimos, nos hace una protesta pacífica, como estamos siempre. Avisamos al barco, somos Greenpeace, somos pacíficos, nos vamos armados, vamos a hacer una protesta, esperamos su comprensión. Bueno, pues todo al contrario. Llegamos ahí, fuimos aborrados violentamente, tan violentamente que tuvimos tres personas heridas, una diastra de gravedad que tuvo que ser hospitalizada e intervenida varias veces por los golpes que recibió por la historia de la Armada. ¡Oh, sorriso! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado! Ok? Ok? ¡Dale a buen woman! ¡Dale a buen woman! ¡Hay una mujer debajo! ¡Para la grenada! ¡Estoy healthy! ¡Estoy cansado! ¡No! ¡H de 300.000 euros, según ellos propone peligro de contaminación al mar era el impísel que ponía en contaminación al mar no era el barco resuelo que estaba perforando, éramos nosotros pero en fin, yo recuerdo que ni siquiera había un plan de contingencia si hubiera habido un vertido tanto en la isla de Fuerteventura como en la Zalote, dependen 100% del agua que se desala del mar, del agua que se saca del mar para desalar, si hubiera habido un vertido de petróleo, las desaladoras hubieran quedado inutilizadas, imagino, ya habréis seguido hace dos semanas Repsol dijo de forma sorpresiva que se iba a de Canarias, el gobierno está muy enfadado con Repsol, lo generalmente porque lo hemos denunciado varias veces, quien ha apostado y quien ha hecho todo lo posible para que Repsol saque petróleo y para, bueno, pues demostrar que allí había petróleo, ha sido el gobierno no Repsol, Repsol no hubiera ido con la situación que tiene, un gran rechazo social más del 75% de la población de Canarias rechazando que allí se buscara petróleo, y la situación, bueno, pues este lugar está de momento en calma, pero en otros lugares de la península, pues como sabéis, sigue habiendo nuevos proyectos, y más proyectos avalados, apoyados e intentando sacarlo como sea por parte del Ministerio de Industria el más inminente son otras prospecciones también en este caso, que son sísmicas en el Golfo de Valencia, entre lo que son las costas de Valencia, Alicante e Ibiza, pero prácticamente todas las Islas Baleares están rodeadas de futuros proyectos, delante de las costas de Málaga, frente a Mijas, justamente la milla de oro del turismo de España a la Costa del Sol, bueno, pues ahí también quieren hacer prospecciones y tienen permiso para hacerlas, que lo sepáis mientras tengamos un gobierno completamente volcado, pues con la industria petrolera y con el antiguo modelo energético, pues estaremos en peligro de que nos sigan queriendo meter estas prospecciones como si fueran la solución a nuestra independencia energética, cuando la independencia la tenemos, claro que sí, del sol, del viento y de otros elementos renovables que son infinitos. Es eso informar, que la gente esté informada y que la gente bueno, pues muestre su rechazo, pues a través de lo que pueda, ¿no? Pues de plataformas que se cree recogida de firmas, apuesta o apoyo de grupos que están en contra y bueno, pues mostrar su rechazo. El único que entienden los políticos, y este año es crucial, porque este es uno de los años en los que los políticos no se escuchan, ¿por qué? porque vamos a meter el voto, bueno, pues es la voz ciudadana. La región de Nueva York ha prohibido el fracking. Escocia también ha planteado una moratoria, que ya es efectiva, no se puede hacer fracking en Escocia y en todos los lugares del mundo, bueno, Francia la tiene prohibida Bulgaria, en fin, existen muchos países en el mundo o regiones que lo han prohibido. Es fundamental que todos nosotros nos movilicemos de una u otra manera, da igual pues asociándote a colectivos que están en contra, firmando peticiones para que no se haga bueno, en fin, votando a gente, o a colectivos o a partidos que realmente quieran cambiar el modelo y no seguir con lo que estamos actualmente viviendo. Esto es nuestro poder y como digo, deberemos y tendríamos que utilizarlo, ¿no? Por eso es importante que nos movilicemos, que no estemos callados, que no demos por válido todo lo que escuchamos. Vamos a ir un poco más a ver, vamos a ver si esto realmente es bueno para el país Esto me lo están diciendo porque, casi seguro, que lo primero que nos llega, pues no es una realidad contrastada o no es una verdad general o que incluya a todo el mundo Aunque su presencia nos parezca de lo más común las abejas son un ser vivo extraordinario. Sus características y sus costumbres son sorprendentes y los que las conocen de cerca las consideran un animal sagrado. Desde hace algunos años están desapareciendo en todo el mundo y esto constituye un peligro para la vida mucho más inminente del que nos creemos Las abejas, y en especial la abeja de la miel polinizan las tres cuartas partes de las plantas del mundo Sin ellas, las plantas no podrían dar frutos con semillas originando así nuevas plantas Cuando una abeja recolecta néctar y polen hace que la parte masculina de una flor se encuentre con la parte femenina de otra flor El principal mérito de la abeja es, sin proponérselo hacer el amor a las plantas No en vano, los científicos las agrupan con el nombre de Antofilas que significa amante de las flores Las alarmas saltaron en 2007 cuando empezaron a registrarse muertes masivas de colmenas un fenómeno de causas desconocidas que se ha denominado Síndrome del Colapso de Colonias CCD por sus siglas en inglés Los efectos del CCD son devastadores y se extienden por todo el mundo En 2002 murió el 40% de las colonias de abejas de Alemania En Estados Unidos se han perdido unos 5 millones de colonias En España, la mortalidad de las abejas que debería ser del 10% se ha elevado a niveles de entre el 25% y el 35% El pasado año desapareció el 50% de las colonias de abejas del sur de Brasil En Inglaterra y Gales ya no hay abejas silvestres La investigadora estadounidense Marla Spivak apunta a cuatro motivos por los que las abejas están desapareciendo Los monocultivos Los pesticidas Paisajes carentes de flores Y las enfermedades y parásitos Todos estos factores se potencian entre sí lo que explicaría los efectos devastadores del CCD Un ejemplo de cómo estas amenazas se potencian entre sí lo encontramos en los valles de Almendros de California Allí cada febrero se polinizan 600.000 hectáreas de almendros Pero como en esa extensión no hay otro tipo de plantas las abejas han dejado de vivir allí porque no tienen dónde alimentarse cuando el almendro no está en flor Por ello la polinización se lleva a cabo mandando abejas en camiones desde distintos puntos de Estados Unidos y de Australia Esto es una ocasión estupenda para que las abejas se transmitan enfermedades y parásitos que pronto se extienden por las colonias de todo el país Los efectos de ácaros parásitos y enfermedades son potenciados por el estrés que sufren al ser llevadas allí en grandes contenedores Por lo tanto tras el complejo fenómeno del CCD parece encontrarse el complejo fenómeno de la industrialización de la agricultura cada vez más mecanizada y servida de productos químicos A ello se suman los efectos de la desviación de la apicultura tradicional caracterizada por un respeto sagrado por la abeja Hacia una trashumancia de colmenas Esta forma de usar a las abejas conlleva prácticas como chequeos frecuentes del nido movimientos de panales manejo de reinas divisiones de colmenas o alimentación con azúcar Todo ello debilita la salud de las abejas y tiene como resultado la aparición de enfermedades no existentes en las abejas silvestres Pero si hay algún elemento que suponga una amenaza especial para estos insectos esos son los neonicotinoides unos pesticidas que aparecieron en la década de los 90 El efecto de los neonicotinoides es muy potente afecta a toda la planta y permanece mucho tiempo en el medio Los pesticidas destruyen la memoria de la abeja que olvida el camino de vuelta a la colmena y muere En 2012 varias investigaciones publicadas en las revistas Nature y Science relacionaban directamente la muerte de las abejas con estos pesticidas Tras ello la Unión Europea decidía restringir su uso durante los siguientes dos años a pesar de la resistencia de empresas como Bayer La desaparición de las abejas constituye una amenaza mucho más urgente que cualquier otro problema medioambiental al que nos enfrentemos El 40% de lo que comemos depende directamente de su trabajo e indirectamente hasta el 70% pero lo más importante es que con ellas perderíamos un ser vivo fascinante con el que nos relacionamos desde hace 10.000 años Cada colmena es un superorganismo vivo formado por entre 30.000 y 90.000 individuos dependiendo de la época del año La danza que utilizan para informarse de la situación de las flores es uno de los lenguajes más complejos del reino animal Su cera y su miel aún esconden propiedades curativas que no hemos descubierto Las abejas no solo mantienen la biodiversidad sino que la aumentan Pellizco de luz vibrante reina y obrera sagrada y trabajadora milenaria pero amenazada La obra de la abeja se está jugando ahora mismo El hombre no puede mantenerse ajeno a ello Son una asociación referente en la lucha ecológica Desde su fundación en 1971 Greenpeace no ha dejado de observar y de denunciar de manera activa los abusos del hombre sobre la naturaleza Nos reunimos con uno de sus portavoces en España y hablamos sobre el estado del planeta actualmente sobre las posibilidades del desarrollo sostenible y sobre la sensibilidad de la sociedad española hacia su medio ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 El principio es una relación independiente independiente. Tenemos nuestro ADN que nos financiamos solo a través de la cuota de nuestros socios, nos reunimos con cualquiera, con cualquier partido político, con la industria, con los factores económicos y sociales. Tenemos socios que son diputados del Partido Popular, tenemos socios de otras formaciones políticas. Intentamos que realmente mantén una posición de neutralidad, de independencia, agradores y otras muchas ONGs locales, o más también un poco el entramado social, de XM, de mareas. No nos casamos con nadie. El gran paradigma es que no solo lo amenazamos en cuanto a la explotación de recursos, sino que lo estamos calentando. El calentamiento global es la gran amenaza que podría colapsar el sistema. Podríamos empezar a tener un clima o climatologías nuevas que darían lugar a la imposibilidad de cultivar ciertas cosas, o donde antes no se cultivaban que se podría empezar a cultivar. Sequías, huracanes, todos los extremos climáticos que están produciendo en la última década es quizás el gran paradigma de cómo estamos tratando al planeta. Ya no hay dudas de que estamos observando extremos climáticos a nivel mundial, que incluso países como Estados Unidos se ven impactados por la frecuencia y la virulencia de los huracanes. Por lo tanto, hemos pasado de esta tentación de ser escépticos ante el cambio climático, si es o no de origen humano, a una constatación de que sí es cierto. Y no solo eso, sino que además la industria de las energías renovables, el coche eléctrico, son herramientas para salir de la crisis económica, la represión, la energía verde, el futuro renovable, es un motor de cambio. Las soluciones tecnológicas están ya listas y, por lo tanto, podríamos hablar de que para una economía necesitada de tecnología, industria y puestos de trabajo, es una oportunidad. La escuela de Lima, como la de Copenhague y otras anteriores, han sido cumbres fracasadas y la gran cita de París en el 2015 es nuevamente la gran esperanza para un acuerdo que evite, ya no hablamos de, estamos hablando de evitar un incremento de dos grados de temperatura respecto a la fecha indicada. Estos dos grados de temperatura serían, ya lo dicen los expertos del panel intergubernamental del cambio climático, serían un gran problema para la humanidad. Entendemos que París es la nueva oportunidad, pero sí que es cierto que vivimos una serie de cumbres fallidas. Por lo tanto, no nos queda otra que confiar en que en el seno de Naciones Unidas, en el seno de estas instituciones, es donde tenemos que buscar el acuerdo, sabiendo que hay muchos intereses en juego y hay muchos países que no quieren llegar a un acuerdo. España es un país que está dentro de las regiones sensibles. La africanización del clima en España sería un gran problema, que supondría, por ejemplo, el incremento de sequías, el incremento de olas de calor, que es lo que conllevaría la posibilidad de cultivar algunas cosas, problemas de las cosechas, pero también, por ejemplo, grandes incendios forestales. Hay cosas donde la ciudadanía realmente se alarma. Pero hay fenómenos, por ejemplo, la contaminación en Madrid y en general la proliferación de sustancias químicas en nuestras vidas, en nuestras prendas, en lo que comemos, en lo que respiramos, cómo están construidas las casas, cómo se aíslan, qué sustancias tienen los cables conductores. Eso no lo vemos. Yo no sé lo que respiro. Lo puedo saber porque hay un análisis, pero no lo percibo, no soy consciente. Y ahora mismo, pasear por Madrid, puedes ver la boina, puedes ver una neblina, pero no eres consciente de que estás respirando veneno. Y que tu sistema inmunológico, tu sistema respiratorio, está ingiriendo sustancias tóxicas. Tiene una consecuencia para la salud a largo plazo, porque no es que tal sustancia me produzca un efecto inmediato, sino que se acumulan en el organismo y al cabo del tiempo yo puedo tener los efectos sobre mi sistema inmunológico, sobre el hígado, sobre el páncreas, mis tejidos pueden acumular una cantidad de sustancias que se cócten por generar maleces. Y nunca sabremos la relación causal. El agua, muchas veces el agua es también, tenemos sustancias químicas en el agua que en pequeñas cantidades no hacen que el agua no sea potable, pero realmente ingerir continuamente productos como el arsénico, el mercurio, pues realmente pueden afectar la venta de la sociedad. España es el país de la Unión Europea más afectado por la certificación que va asociado a la africanización del clima. Estamos en nuestros paisajes en el sureste, en Murcia y Albacete y zona de Alicante y se parecen mucho al norte de África. Esta africanización del clima se suma a un uso intensivo del suelo, a la enfermedad forestal, a prácticas agrícolas históricamente malas que provocan pérdidas de los horizontes fértiles, de erosión. Tenemos una situación de certificación que es producida por el hombre, no es un fenómeno natural. Una gran transformación del espacio agrícola y productivo como respuesta a un cambio climático y a una desertificación del paisaje. Lo que hace esta ley básicamente es, primero, inventarse un problema, que es la seguridad ciudadana. El gobierno se inventa que hace falta cambiar esta ley y realmente lo que está haciendo es protegerse. El gobierno actual ve que hay unos diarios flautas, que hay unos afectados por las hipotecas, hay gente que ha perdido sus inversiones, los presidentistas, hay gente que se solidariza tanto desde los vecinos como desde las fuerzas de seguridad o los bomberos, se solidarizan con la gente que va a ser desahuciada. Por lo tanto, lo que está habiendo es un nuevo catálogo de formas de expresión de la protesta en una situación de crisis no solo política, no solo económica, sino también democrática. Tenemos una crisis donde gran parte de los partidos políticos se ven afectados por escándalos y lo que hace el gobierno es establecer un catálogo de nuevas formas de expresión y las convierte en infracciones. Por lo tanto, la tutela judicial efectiva, es decir, ya no va a ser un juez quien va a establecer si uno ha hecho algo en contra de la ley o no, sino que realmente lo que uno va a hacer es como las multas de tráfico. El policía tiene la presunción de veracidad y Greenpeace está dentro de esta situación, puesto que ha sido también un actor que se ha manifestado en contra de la inseguridad de las centrales nucleares, se ha manifestado en contra de intereses de industrias de petróleo, como Repsol, en Canarias, pues acciones polémicas, creativas, habrá gente que le guste más o menos lo que hacemos, pero en cualquier caso siempre son no violentas. Cuando se tipifican algunas conductas que hace Greenpeace, como infracciones, están realmente diciendo no queremos que Greenpeace siga haciendo lo que hace. Bueno, yo creo que una de las cosas que la crisis nos debe de enseñar es que podemos vivir con menos. Nos sirve para saber que lo importante en la vida no es el ritmo de consumo, no nos vienen materiales. Yo creo que si algo, si Greenpeace debe recordar es que el mensaje ambiental tiene un aspecto incómodo, que es, no por tener más cosas somos más felices. Hasta aquí el programa de hoy. Esperemos que se hayan indignado con el fracking, se hayan sorprendido con las abejas y hayan reflexionado con Greenpeace tanto como lo hemos hecho nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!